Hola, ¿cómo estás? Soy Leonardo Escamilla y te quiero contar hoy que estoy muy contento de estar aquí en Antofagasta, en Chile, conociendo esta hermosa ciudad. Estoy muy emocionado además de que empezamos a hacer un plan de trabajo con mi amiga Patricia Machado. Estamos organizando todo lo de trabajo este mes. Voy a estar un mes por acá en Chile. Llegué anoche. Me pasaron cosas geniales en este vuelo de ayer. Terminé haciendo una junta de oportunidad a las azafatas del vuelo de Taca, de Lima, Antofagasta. Te cuento porque pues iba la niña que me estaba sirviendo la comida, la azafata, y la vi como congestionada y le pregunté, oye, ¿tienes sinusitis o estás congestionada? Y me dijo, sí, me siento muy mal. Dije, espérate que te voy a dar algo que te va a poner muy bien. Esperé que terminara el servicio. Luego fui, saqué de mi maleta dos sobres de OmniPlus, dos de Biocross, y fui y se los llevé allá a la cabina. Le preparé el OmniPlus. Le dije, el Biocross tómatelo mañana temprano. Gente que trabaja muy duro, muy fuerte. Y me cuentas cómo te sientes. Le preparé su OmniPlus. Llegó la otra azafata, llegó el otro sobrecargo. Empecé a conversar con ellos, a contarles, ay, ¿este para qué sirve? Terminé haciendo una junta de oportunidad en la cabina del avión. O sea, fue impresionante. En la parte de atrás, perdón, donde sirven las comidas y todo eso. Se va a afiliar la niña que le regalé el OmniPlus, Sandra, y le va a vender productos a los demás compañeros. O sea, mis amigos, quiero contarte que cualquier sitio es bueno para compartir OmniLive. Muy bien, me pasó eso anoche. Quería compartírtelo hoy, mostrarte esta hermosa playa y decirte que vamos a hacer cosas muy grandes aquí en Chile. Así que si tienes contactos o si tienes referidos, envíanoslos por correo para invitarnos a las juntas. Estás muy pendiente de la programación para que aproveches todas estas juntas y tomes ventaja de esto. Muchas gracias. Chao.